este segmento es presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportif vistiendo a los mejores deportistas de guatemana ya estamos en nuestro segmento de entreno ya se encuentra con nosotros nuestro personal trainer invitado de esta semana hubo pineda bienvenido nuevamente a la revista como siempre un gusto compartir el segmento de entreno consejo no para mí es el gusto y muy contento de poder estar nuevamente con ustedes esta semana quisiéramos hablar acerca de una rutina para fortalecer el coro hubo pero quisiéramos empezar el segmento hablando de qué es el cuerpo que muchas veces este escuchamos esa palabra que a veces hasta incluso nos suena medio raro y no es y no entendemos o lo asociamos solamente a los músculos frontales o al clásico six pack claro este el core ese es un término que es recientemente usado en lo que es el área del deporte verdad entonces antes de iniciar cómo fortalecerlo pues deberíamos de saber de qué estamos hablando estamos hablando de todos los músculos o grupos musculares que conforman la parte media o el núcleo del cuerpo así bien como hay grupos musculares grandes pues hay también en sus músculos y músculos muy pequeños pero que forman parte de lo que es todo el core entonces sería prácticamente para que usted lo entienda que toda la parte media del cuerpo desde los recto abdominal e intercostales oblicuos lumbares y pues todos los músculos que te entren en esas en esos espacios de grupos musculares como usted lo decía o es considerado un grupo muscular claro que si no es sólo un músculo o sea no nos referimos a músculos sino que son varios músculos o incluso hasta varios grupos musculares que estamos trabajando o fortaleciendo cuando hablamos de lo que es el core ok la frecuencia con la cual deberíamos de trabajar el core hubo a la semana porque mucha gente incluso lo trabaja hasta todos los días bueno el corre si lo ya lo tomamos como el punto de vista de que es toda la parte media si ustedes se dan cuenta lo estamos trabajando todos los días durante todo el día desde que nos agachamos desde que levantamos un objeto subimos una grada pues cualquiera de los del cualquier grupo muscular que forma parte del core entra a trabajar para hacer el esfuerzo o para para tener la estabilidad y darle ese movimiento al cuerpo entonces lo estamos trabajando todo el día pues ya si queremos pues fortalecerlo como bien lo estamos mencionando pues podríamos agregar perdón una rutina de un día sí un día no para también darle darle descanso tomando en cuenta que serían ejercicios un poquito más pesados y demás trabajo y pues obviamente necesita también un descanso buenísimo si la rutina que usted nos hizo el favor de preparar consta de cinco ejercicios vamos a ir explicando cada uno de ellos y conforme escuchemos su explicación pues vamos a ir viendo imágenes también de cada uno de estos el primer ejercicio que tenemos hubo es plancha de codos una plancha de codos es un ejercicio que estamos en suspensión sostenidos nada más por los codos puede ser de brazos también tenemos todo el cuerpo en isometría y pues esto lo que nos hace es estar planificando no sólo el abdomen como bien pensamos sino pues estamos trabajando varios grupos musculares como también los lumbares que están sosteniendo el cuerpo y muchas veces si tenemos esa área débil muchas veces en una plancha lo que nos duele no sólo no es el abdomen sino sino los lumbares grandes hay que también fortalecer esa área para poder trabajar un entrenamiento integral en todo el cuerpo ok varía la el nivel de dificultad si lo hago con cost y con la palma de las manos sí definitivamente si somos principiantes podemos comenzar con una plancha de brazos y posterior a eso pues ya trabajaríamos lo que es una plancha de codos lo que es decir que la plancha de codos pues el nivel de dificultades un poco más alto es un poco más alto la plancha de brazos es un poquito más fácil pero pero siempre cualquiera de los otros va a tener el objetivo que es fortalecer el coste ok en cuanto a tiempo que deberíamos de permanecer en esta posición podemos comenzar bueno al inicio es muy difícil aguantar más de 15 20 segundos pero conforme vamos pasando el tiempo y vamos practicando más este este ejercicio pues vamos a poder lograr hasta un minuto de personas que pasan mucho más el minuto entonces es conforme a la práctica vamos a ir teniendo más resistencia y más fortaleza en todo el coste y buenísimo el segundo ejercicio que tenemos es plancha lateral una plancha lateral pasamos de la plancha tradicional de codos a un solo brazo y una extensión de nuestra otra extremidad para poder así trabajar lo que es la estabilidad del cuerpo entonces el cuerpo está luchando por mantener ese balance y esa estabilidad y son los músculos que conforman todo el con los que están haciendo esa fuerza para que el cuerpo no recaiga hacia un lado o hacia lo que ahí empezaríamos ya sea de lado o con el brazo derecho o izquierdo y luego pasamos hacia lo claro claro como ese es unilateral entonces tenían que trabajar por un momento un lado y posterior el otro lado super el tercer ejercicio que tenemos hubo es plancha con desplazamiento lateral aquí involucramos un poquito más lo entran a trabajar un poquito los brazos pero todo el cuerpo y toda la fuerza pues la tenemos siempre en el corte es la que va a estar sosteniendo el cuerpo para que no no caiga hacia abajo ok super el cuarto ejercicio ni esto es un ejercicio como bien pensamos más a lo que es el trabajo de abdomen o el área abdominal pero al hacer la extensión de piernas pues también los músculos lumbares sostienen al cuerpo para que las piernas no no caigan entonces hay tanto trabajo como del recto abdominal como también de los músculos lumbares ok algún tipo de recomendación hubo en cuanto a este movimiento por aquello que no nos vayamos a lastimar o a lesionar si es en esta ocasión lo vamos a hacer es un estuche es acostado entonces creo que es la forma correcta para que los principiantes puedan apoyarse en ese ejercicio y pues posteriormente este ejercicio lo podemos trasladar colgados a una barra pero pero desde el suelo podemos trabajar y darle buen trabajo al al corte ok ahí este si sería no en cuanto a tiempo sino que serían cuantas repeticiones estaría cuando en cuanto a repeticiones podemos hacerlo también con tiempo de 30 segundos o en repeticiones de 15 a 25 repeticiones sería lo correcto que si hacemos la cuenta entre 15 y 25 o 20 repeticiones que estamos haciendo los 30 segundos entonces es una u otra forma sería de correr ok buenísimo y el quinto y último ejercicio es paso del oso el paso del oso es un ejercicio funcional todo el tiempo estamos trabajando yo creo que el todo el trabajo es del core pero trabajan también los brazos las las piernas entonces es un ejercicio de todo el cuerpo pero el core es el que es más más van a sentir ahí el trabajito después de unos pasos ustedes van a dar cuenta pues como como es el ejercicio ok super en cuanto a la forma de trabajar esta rutina hubo serían este cuantas series las recomendadas podríamos hacer si son principiantes 33 rondas a toda la rutina hasta unas 55 rondas ya ya los más avanzados que pues por ahí podemos podríamos ir agregando peso a las planchas pero esto pues ya es para personas avanzadas avanzadas ok super como lo mencionábamos al inicio de la plática hubo importante el fortalecer el core verdad usted ya lo mencionaba el core entra a trabajar este de manera secundaria en varios ejercicios incluso en varios deportes verdad también es importante para los corredores para ciclistas el mantener una postura adecuada al momento que uno está haciendo el ejercicio del deporte verdad muchas veces este adoptamos una postura no adecuada porque tenemos el el core débil verdad eso es muy cierto este en muchas de los deportistas de la los deportistas pasan mucho tiempo a veces en una misma posición o haciendo el mismo tipo de movimientos entonces por ahí esas áreas tienen a provocar algún dolorcito entonces hay que trabajarlo y fortalecerlo y no solo los que practican deportes sino también muchas veces en nuestra casa queremos levantar algo pesado del suelo y rápido me lastimé la cintura decimos verdad pero es lo estamos lastimando pues los músculos lumbares que son también parte del core entonces es importante que no solo para el deporte sino para que también tengamos una vida plena y podamos movilizarnos de forma segura en cualquier tipo de movimiento en nuestra vida diaria pues también fortalecer esa parte incluso a veces cuando estamos en la oficina y pasamos mucho tiempo sentados en el escritorio tendemos a agacharnos pero es porque quizás esta parte de esta área del core la tenemos débil y entonces nuestro cuerpo tiende a agacharse ahora y luego ya pues ya padecemos dolores de espalda y otro tipo de complicaciones claro que así en este ejemplo como bien lo mencionas pues está mucho tiempo sentado nos duele los músculos lumbares entonces nos da indicativo que esa área pues está está débil nada súper pues un gusto la haber estado convirtiendo con usted el cemento de entreno hubo si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla claro que sí me encuentran en instagram como hp-fitrainer estamos a la orden cualquier asesoría o cualquier contratación pues con mucho gusto super le vamos a estar colocando en pantalla agradecemos como siempre el tiempo hubo con gusto para mí es el gusto este fue nuestro cemento de entreno continuamos con más este cemento fue presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportif vistiendo a los mejores deportistas de guatemala